qué tal mis trabajadores de la web bienvenidos nuevamente a mi canal en esta oportunidad de verdad que quiero empezar con algo totalmente nuevo he leído no sé qué cantidad de veces a través de la web a través de los distintos programas que o más bien de los distintos grupos que yo les he recomendado que se inscriban en facebook que hay 10.000 ofertas de redes sociales que permiten ganar dinero a través de la red esto 99 por ciento de las veces es totalmente falso normalmente ese tipo de plataformas no tienen un plan o una estrategia de negocio que permita que eso sea rentable sin embargo debido a que ya he visto tanta cantidad de ofertas y tanta cantidad de recomendaciones de redes sociales que supuestamente pagan que decidí investigar al respecto y me conseguí con la única red social que realmente ha pagado y esa es steemit steemit de verdad que es un proyecto genial de por sí he querido hacer este vídeo de una forma especial porque éste va a ser el primero de varios vídeos porque steemit es sumamente complejo no lo voy a negar voy a tratar de hacer una especie de curso que voy a dejar a través de una lista de reproducción para que ustedes aprendan a utilizar steemit steemit te paga bueno decir que este mí te paga un poco raro pero vamos a a irlo diciendo de esa manera para que me puedan entender este mí te paga por postear por tener tu propio blog por postear el publicaciones en ese blog porque tú compartas con los demás tu contenido de verdad que es una plataforma ya tiene tiempo está basada en la blockchain es decir está basada en la blockchain de steam que es la moneda con la que te paga es una criptomoneda tienen un proyecto muy bueno tiene un proyecto muy especial que a pesar de las caídas de las criptomonedas sigue siendo rentable entonces les voy a recomendar el 100% esta plataforma la vamos a trabajar lentamente porque si bien es muy buena puede ser muy rentable es decir una publicación de ustedes puede llegar a ganar hasta 500 dólares he visto una publicación es difícil de aprender y hay ciertos consejos y ciertas cosas que nadie te dice porque resulta que en youtube o en cualquier otro lado no te lo explican o la forma en la que te lo explican es muy rara de verdad que me costó mucho trabajo entender la información entonces qué es lo que vamos a hacer lo primero sigue el enlace de la descripción del vídeo no te preocupes esta plataforma no tiene sistema de referidos yo no estoy ganando nada con esto pero si se le quiere dar la oportunidad a todos aquellos que puedan e ingresan en la plataforma porque eso es un beneficio a la larga para esta red social sigue el enlace que te aparece en el vídeo y te va a aparecer esta siguiente pantalla allí te dice que para poderte inscribir te puedes inscribir de dos maneras la primera en el botón azul es completamente gratis y dice que tarda de una a dos semanas la segunda en el botón blanco dice que debes de pagar ese dinero que vayas a pagar te lo van a colocar dentro de tu cuenta es decir tú puedes pagar como no pero no es dinero como tal que por ejemplo que vaya a darle como tal a la plataforma a través de la plataforma de steve it si tú pagas ese dinero ese dinero te lo van a asignar como steam power después explicaremos de qué se trata eso a tu cuenta sin embargo muchos de nosotros no tenemos el dinero para poder empezar ese tipo de plataformas así que puedes hacerlo gratuito una vez que le deja el botón de loggearte o de inscribirte de forma gratuita te va a hacer exactamente lo mismo que todas las plataformas que hemos trabajado te va a pedir el nombre contraseña correo bla 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 tienes que tener en cuenta lo siguiente dice de una a dos semanas pero realmente a mí me tardó seis semanas en llegar así que no es una cuestión de que vayas a esperar puntualmente esas dos semanas y jamás te va a llegar no la verdad se tarda hasta un mes y medio en llegar la cuenta de que llega llega pero se tarda hasta un mes y medio en llegar una vez que hayas llenado los datos te van a mandar un correo electrónico de confirmación sigues el enlace de ese correo electrónico de confirmación y te va a pedir que verifiques tu teléfono ya yo entiendo la situación de venezuela donde lamentablemente los mensajes en las plataformas no llegan ya yo lo entiendo y he pasado por eso mil veces tienen que intentarlo con diferentes telefonías a diferentes horas tienen que seguir volver a intentar una y otra vez hasta que lo puedan lograr una vez que lo hayan logrado y les llegue el mensaje de confirmación la plataforma le va a decir que deben esperar un tiempo a que les llegue los datos de su cuenta al correo electrónico les va a llegar un correo con su usuario y una clave o con un botón que les permita generar esa clave de verdad que en estos momentos no tengo ese correo porque ese correo lo eliminé con el tiempo también por medidas de seguridad la plataforma les va a arrojar una clave larguísima más o menos como esta que ven en pantalla esa clave deben de guardarla de verdad la tienen que guardar escrita en papel la tienen que guardar en la computadora de forma offline en un blog de notas en donde quieran la tienen que guardar en el correo la tienen que guardar en mega la tienen que guardar en evernote se la tienen que tatuar de ser necesario pero no la pueden perder porque si la pierden no habrá manera de recuperar su cuenta nadie les puede dar esa contraseña ni siquiera la plataforma son medidas de seguridad así que guarden en todas partes esa clave y no la vayan a compartir con nadie porque no hay manera de recuperar esa clave como tal una vez que tienen ya ese proceso hecho les voy a mostrar entonces más o menos cómo se ve la cuenta para que ustedes tengan una idea esta es la página de logueo aquí pueden colocar su usuario van a colocar su contraseña y van a esperar a que les salga la información para poder iniciar sesión esta es la plataforma de steemit básicamente es esto como pueden ver hay muchas personas que están este posteando en estos momentos sobre el año nuevo por cierto feliz año nuevo para todos han posteado distintas cosas a veces colocan concursos a veces este escriben sobre cualquier tipo de cosas que te puedas imaginar uno de los top que se se ve más es con referente a la hydro con referente a las criptomonedas bueno obviamente es una plataforma donde la gente quiere ganar dinero a través de las criptomonedas y básicamente es lo que más les gusta pues entonces fíjense básicamente se trata de esto escribes un artículo de lo que tú quieras eso sí siempre manteniendo una misma temática para que sepas exactamente a qué público le estás escribiendo y las personas que les guste tu artículo van a votar por él es sumamente sencillo aquí por ejemplo yo podría votar por este que tiene 394 las personas que votan se van a llevar una cantidad del dinero que te vayas que tú te vayas a ganar por ese artículo y tú te vas a llevar otra cantidad de dinero así que esta plataforma te paga por votar sería más o menos algo parecido a lo que es darle like a en facebook y paga también por publicar así que está súper genial les voy a mostrar un poco lo que es mi perfil para aquellos que ya tienen steemit me puedan seguir y para los que no para que sepan que siempre me van a encontrar de la misma manera siempre voy a ser la chica de dólar con tapón entonces este es mi perfil en este momento ya tengo dos post así que bueno yo se los voy a dejar de todas maneras en la caja de la descripción de este video funciona con tres tipos de moneda steam steam power steam dólar pero toda esa información se las voy a dejar en un próximo video así que es muy pero muy importante que te suscribas a mi canal para que estés súper pendiente de toda la serie de videos donde voy a explicar cómo trabajar esta plataforma no sé si te diste cuenta pero este aquí en la pantalla te coloque entre los videos de tendencia que alguien se va a ganar por un solo artículo 393 dólares no voy a decir que te vas a hacer millonario con el primer enlace donde tú digas hola soy yo qué tal cómo estás no pero trabajando constantemente esta plataforma y adquiriendo fama de verdad que es sumamente rentable trabajar voy a dejar entonces todos los videos relacionados con referente a esta plataforma poco a poco a través de mi canal por lo tanto suscríbete y bueno también me queda decirles que les estoy preparando algo muy bueno para este año les estoy preparando para este comienzo del mes para este comienzo de 2019 un top donde les voy a indicar cuáles fueron las plataformas más rentables del año y cuáles son las que en estos momentos están dando la oportunidad a todos de ganar suficiente dinero a través de estas plataformas entonces quédate al contacto conmigo para que yo pueda explicarte cuáles son las mejores plataformas con las que hay que trabajar y hasta aquí el video de hoy no olvides suscribirte si te gustó este vídeo por favor dale like suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que puedas estar pendiente de cada uno de los negocios que vamos a estar tratando dentro de este canal por favor sígueme a través de mis redes sociales ya que por ahí voy a estar colocando mucha información interesante bueno mis trabajadores de la red eso es todo por ahora recuerda que con cada negocio que estudiamos estamos cada vez más cerca de los mil soñados hasta pronto